Buenas, soy Alejandro y en este vídeo quiero hablaros de nuestro camarote a bordo del Koningsdam de Holland America Line durante nuestro crucero de dos semanas por los fierdos noruegos. Estamos ahora mismo en el camarote y antes de nada os quiero mostrar lo que grabé justo el primer día, la primera vez que entré, así que lo pongo y luego ampliamos un poquito más. 40 días y necesito la tarjeta que nos han dado para abrir. Esta vez no voy a hacer un hotel, esta vez os la voy a enseñar a la vez que yo. Bueno pues ésta Este va a ser nuestro hogar durante las próximas dos semanas, como veis la habitación está bastante bien, la cama, mesita de noche con un teléfono, un tomo en, lámpara, la tele ahí viene una revista, unas cosas por aquí que tenemos por aquí, bueno, ahora voy para atrás aquí tenemos un espejo, un señor ahí, un escritorio con mesita, aquí tiene cajones secador de pelo y espejo de maquillaje, detallitos, bueno, ya cotillaremos. Ojo al detalle, enchufe de este tipo, hay distintos tipos de enchufes, americanos y europeos y ahí está USB, aquí hay otro, que eso siempre mola, los interruptores y esas cosas. Una mesita, un sofá que tiene pinta de que sea muy cómodo, cosas para, aquí van a estar los chalecos salvavidas, claro. O no, o a lo mejor hay mantas, quién sabe. Chalecos salvavidas, aquí están los chalecos salvavidas. Al lado de las camas también hay enchufes, esta es sólo de tipo americano o de Estados Unidos más bien, pero sí que hay USB para cargar los móviles y demás, así que eso está muy bien. Aquí tenemos una cosa. Un frutero. Ah, esto es para que te pongan fruta, cierto, cierto, esto lo habíamos leído. Esto es para, a ver si se enfoca, para té y eso, esta botella de agua quiero yo pensar que gratuita, lo cual me congratula. Y esto, pues, para café y eso. Unas copitas. Y aquí está el armario, ah, imagino. Esto por aquí he pasado antes, vale, un estante arriba, caja fuerte, la nevera. Esta ya no está vacía. Bueno, ahí veis cajones, aquí tenemos el armario, que si yo pudiera usarme más para atrás, pues podría enseñarlo mejor, pero no hay sitio. Muchas perchas, la verdad, aquí un par de batas o árboles, no sé, yo que sé. En fin, estantes y cosas para poner eso, cosas. Y este es el baño con el que ya casi me mato, tiene un escalón mal, mal, eso mal. Bueno, está la ducha, bastante grande. Si abrimos la ducha, pues... Ah, mira. Este es el que está en la corredera. Esto suele, en el otro crucero estaba igual, vale, tres restos para gel, champú y acondicionador o cosas. Su toallica, su bate pan, las cosas, y un lavabo y tal. La verdad es que el baño, hola, es más grande y tiene bastante mejor pinta que el del otro crucero. Y como el otro crucero, por cierto, tiene aquí, si yo no estoy equivocado, un cordelito para tender ropa. No sé dónde se engancha esto, pero ya lo averiguaremos. Ah, no, ya lo he averiguado. Ahí. Pues esta es nuestra terraza. Amigos, está un poco húmedo porque ha llovido, pero... Esta terraza es mucho más grande que las otras que he visto. Y creo que ya sé por qué. Es porque, como es la de más abajo, todas las otras terrazas dan aquí. Y esta es la más grande, pero las otras sí son iguales entre ellas. Pues ese fue mi primer contacto con el camarote. Después de dos semanas por aquí, pues hombre, se descubren cosillas extra o otras cosas que quiero comentaros. Lo primero que quiero comentar es que los enchufes, como suelen pasar en los hoteles y demás, no funcionan si no está la tarjetita de la habitación metida en la ranura. ¿Vale? Esa que en el vídeo metí. Sirve si en vez de la tarjeta de la habitación ponéis cualquier cosa, un papel o un cartón de cualquier cosa, también sirve. Pero si no hay nada, no funcionan los enchufes. Y alguna de las luces tampoco. Otras de las luces sí. Y luego, los USB sí que funcionan. O sea, que si dejas algo cargando, el móvil por ejemplo, cargando por USB, eso no tienes que dejar nada en la ranurita esa que sigue funcionando. Creo que es bueno saberlo. Y ahora, pues, os voy a enseñar alguna que otra cosilla de por aquí y de por allá. Empecemos, si os parece, por el baño. Yo creo que es un buen sitio que va a empezar. La idea es ir al detalle absurdo, ¿vale? En el baño. ¿Por qué? Porque me hace ilusión. Yo qué sé. Empecemos. Aquí tenemos un par de vasitos para el tema de lavarse los dientes y todo eso. Una pastilla de jabón. Y aquí hay otra. Tocitas de papel. Aquí hay un enchufe, que creo que este es un enchufe tipo americano, tipo de Estados Unidos. Pero, hostia, nunca he visto todo esto. Es de goma. En fin. Pero no es como los de fuera, ¿vale? Es para otro tipo. Es el típico que ponen ellos en los baños, me parece. Si soy de España como yo, de poco utilidad puedo hacerlo. El lavabo, pues, bueno, típico, ¿no? Para cada caliente, para cada fría. Poco más que decir. Dos toallitas aquí. Y aquí hay una papelera. Más toallitas. Aquí hay... En fin. Cosas para las mujeres, si tienen que hacerse de compresa y ese tipo de cosas. Eh... Estos... Son más pañuelitos estos, más Kleenex. Rolio de papel higiénico, de repuesto, porque el principal es este. Eh... Esto es curioso. Y si no hubiese viajado nunca en un crucero, pues a lo mejor llama la atención. El... El de este de la cisterna, que no es realmente una cisterna. Está aquí, de manera que si esto está abierto, ¿vale? Pues no le puedes dar. La idea es que cierres y después le des. Sonido distinto al de una cisterna normal. Creo que... Creo que realmente es una bomba de vacío, ¿vale? Y lo que hace es succionar todo y por eso tiene que estar cerrado el... La tapa. Creo, ¿eh? No me da mucho caso. Y bueno, aquí tenemos esto para colgar las toallas, que nosotros ahora mismo tenemos ahí colgadas. Pero bueno. Y aquí para otras más. Aquí el de esta de ventilación, para... Quitar los olores y los vapores y las cosas. Y la mampara esta, pues se abre tal que así. Vale. La tucha tiene tendencia a llenarse por un poquito por ahí abajo, ¿vale? Se llena bastante, pero es otra suficiente como para que no sea un problema. Tiene agarradera aquí, agarradera allá. Importante sobre todo en caso de personas mayores o gente que tenga movilidad reducida y ese tipo de cosas. Aquí para que pongas tu esponja y tus cosas, lo que te dé la gana. Para apoyar el pie ahí, que también está muy bien. Luego, cosas interesantes. Con esto se le controla a la ducha, que salga más cantidad de agua o menos. Más fuerte o menos fuerte, básicamente. Esto se puede regular para ponerlo más para abajo, más para arriba. A ver. Así. Se desatornilla y se baja. ¿Vale? O esto se puede poner más así o más así como te dé la gana. Y una cosa que me ha resultado muy curiosa es que esto no es como el grifo del lavabo. Que se esquira para un lado y sale caliente y para otro fría. No, no. Aquí tienes esto. Que voy a acercar para que lo veáis bien. Espero. No sé si lo veis. 38, 35. Te marca la temperatura. Tú eliges la temperatura, la que quieres el agua. Vale, pues yo quiero un 30. Pues yo quiero un 38 que es el máximo. El máximo entre comillas. ¿Vale? Porque esto si lo aprietas se puede girar más y volverte loco. Vale, pero esto hace un 50 grado de cómo está lo mismo. No lo aconsejo. Bueno. Tiene un topecillo. Y luego abres esto. Que es el drago. No lo voy a abrir ahora porque no tenemos ganas de mojar los vestidos. Bien. Pero igual, si lo abres, pues sale el agua a la temperatura que tú quieras. Cuanto más lo abras, más fuerte sale. Como en cualquier ducha del mundo. Pero también tiene un topecillo. Que más allá del máximo le das aquí y puedes girarlo un poquito más. Y sale aún más fuerte. ¿Vale? Vamos ahora con el armario. En el armario hay un montón de percha, ¿vale? Como ya se vio en el vídeo ese que grabé el primer día. Y luego con esto de aquí. Que creo que ni lo mencioné. Esto es para el servicio de lavandería, ¿vale? Tiene un servicio de lavandería. Que es que puedes tener lavandería ilimitada por 63 dólares. Y plancha ilimitada por 35 dólares. En caso de cruceros de 7 días. En el nuestro era de 14 habrían sido 126 y 70 respectivamente. Pero si no quieres ilimitado. Que es básicamente que cada vez que tú quieras. Pues le das el DT. Pues tiene el... No sé si se ve ahí. Lavandería por bolsa que vale 30 dólares. Llenas esta bolsa de aquí. Que es bastante grande. Pero no sé yo cuánto cobrar. Esta es la bolsa, ¿vale? Caben cositas, ¿vale? Pues esto es un 30 dólares que te laven esto. Y luego esto de aquí es para los zapatos. Tú los pones ahí. Y se lo llevan para limpiarlo. Tienes que llamar a un número. Y te lo recogen y te lo limpian. Y se quedan muy bonitos, supongo. Yo no lo he usado. Ni en la lavandería tampoco. Y aquí en la puerta. Que esto no solo no me di cuenta el primer día. Sino que no me he dado cuenta hasta hoy. La verdad. Pues tiene esto para que tú cuelgues tu pañuelito. Yo qué sé. Cosas pequeñitas. Calcetines. No sé. Lo que se te antoje. Decía yo en ese primer vídeo. Que este agua creí que era gratis. Y que esto era para infusiones y tal. No. Esto es agua con hielo, ¿vale? O sea, esto es hielo, básicamente. Y este agua de gratis tiene poco. Nos bebimos una botella para probar. Y nos cobraron, no sé si fueron cuatro euros y pico. O sea, dólares, perdón. Cuatro o cinco dólares y pico. Y estos son unas pinzas para coger hielo. Claro, yo en un momento no me di cuenta. Porque no sabía que era hielo lo que había ahí. Y esto es un sacacorcho con cosas y... En fin. Cosas. Vale. Y esto de aquí. La nevera. Pues... Bueno. Una nevera. Como veis, nosotros hemos puesto ahí donde hemos pillado botellas de agua. Y todo lo que había originalmente sigue ahí. Porque no tenemos intención de pagarlo. Lo único que nos han cobrado del minibar es esta botella que digo, ¿vale? Pero bueno. Lo que yo os quería enseñar de aquí es la caja fuerte. ¿Cómo funciona la caja fuerte? Pues en realidad esto tiene un mecanismo más simple que todo. Y probablemente ya conozcáis cómo funcionan estas cosas. Pero por si no... Hay instrucciones, ¿vale? Aquí esto lo explica muy bien. Pero por si no tenéis ganas, pues mira. Ponéis la contaseña que os dé la gana. Son cuatro números, si no recuerdo mal. Entre cuatro y seis dígitos. Pues yo que sé. Uno, 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 uno. Y le dais... Aquí. Que es lock. ¿Vale? Cerrar. Y se cierra. ¿Vale? ¿Qué queréis abrir? Bueno, ahí os ponéis un último momento. ¿Cuál es la contaseña que os habéis usado? ¿Qué queréis abrir? Pues ponéis lo mismo. Uno, 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 uno. Y se abre. Y ya está. Pero no vayáis a usar uno, 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 uno. Como combinación. Por favor. Ni como contraseña en internet ni nada. No, caca. ¿Vale? Bueno. Que lo entere yo. Y la tele. ¿Qué me decís de la tele? Pues tiene distintas cosas. Ya veis ahí. El home que siempre te pone un vídeo. El primer día te pone, por ejemplo, el vídeo de qué hacer en caso de emergencia y tal. MovieSanTV. Espérate. Vamos a ir pasándolo. Bueno. Puedes configurarlo en esa cosa de ahí. Puedes configurarlo para cambiar el idioma, ese tipo de cosas. Te dice dónde estamos y la fecha. Y la temperatura prevista o que haya ahora mismo. No sé. Y bueno. Vamos a echar un vistacito. En Movie y TV, pues tenemos, pues eso. Películas y series. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, estas que veis aquí. En fin. Voy a pasar un poco rápido así para que echéis un vistazo rápido. ¿Vale? Están divididas en acción. Drama. Comedy. Media. Familia. Esto me ha llamado mucho la atención. Destinations. Pues yo qué sé. Aquí vienen todas. Todas. Y series de televisión que también hay unas pocas. Hay series normales. ¿Vale? A Big Van Zeberry, por ejemplo. Pero creo que de Big Van Zeberry había dos temporadas nada más. En fin. Un poco raro. Luego tenemos Live TV. Y donde hay televisor, televisión. O sea, canales de televisión. Emisiones que hay ahora mismo. ¿Vale? De noticias. Principalmente. Bueno, y estas dos creo que son de deporte. No, no sé. Y estas son las cámaras del barco. La cámara delantera y la cámara trasera. ¿Vale? Para ver por dónde va el barco y tal. Esto lo pone de noche y se ve fatal. En fin. Radio. Que tiene tres emisoras de radio. Bueno, emisoras porque yo hablo de alguna forma. La música siempre es la misma. Y se reproduce una y otra vez y ya está. ¿Vale? No tiene mucho más que decir. Aquí. En dining. Pues te ponen los distintos sitios que hay para comer. ¿Vale? Sí, por ejemplo. Pues yo que sé. El de Lebriji. Este como se diga. Me puede dar más información. Y lo que hace es que te reproduce un vídeo. ¿Vale? Un vídeo de publicidad básicamente. Mira. Tres estrellas Michelin. Bueno, eso. Está muteado ahora mismo. Por eso sale eso ahí. Y el menú. ¿Vale? El menú del día que sea. Que es un rollo porque no puedes navegar por el menú. ¿Vale? Es un vídeo también. Un vídeo que es en loop. O sea. Se sale esto. Luego te saldrá el segundo plato. Luego el postre. ¿Sabes? Y se va así circulando. Entonces si quieres decir. ¡Ay! Que no me he dado cuenta de lo que era primero. No puedes ir para atrás. Tienes que esperar a que pase. No mola demasiado. Para eso está mejor la web. Pero bueno. Bueno. Pues eso con todos los restaurantes. ¿Vale? Y bueno. Menos el lido. Porque como hay buffet libre. Pues no. Bueno. On board. Aquí te pone. El tema de emergencia. Que veis ahí primero. Localización. Que esto está bastante bien. Porque te vienen. Cosillas chulas. A ver si sale. Te dice dónde estás ahora mismo. Y un poco. Si estás navegando. Te señalan exactamente. Bueno. Exactamente. Más o menos. Por dónde vas. En ese momento. Te dice las distintas localizaciones. Por ejemplo. Hoy es el último día. Y ahora. De aquí. De Nederland. De Amsterdam. Pues va aquí. Y hace un. Un de estos. Un poco por. 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 Edimburgo. Y luego. Esto que es. Invergordon. Ni idea. Reykjavik. En fin. Hace un recorrido. Con bastante buena pinta. Incluso llega. Ahí al 8. No sé lo que es exactamente. Holland. O no sé qué. Esperamos. Es Noruega también. Y. Y eso. Y te va señalando por dónde estás. Y aquí te viene. Más información. Y tú puedes darle. Y te dice. La hora a la que llega. La hora a la que tiene que estar todo el mundo a bordo. Ese tipo de cosas. Que está bastante bien. Que de esto. Creo que hablé ya. En un vídeo. Pero bueno. El tiempo. Pues está también. Genial. Porque te dice. El tiempo que vas a hacer. En el sitio que sea. Además puedes elegir el destino. ¿Vale? Igual que antes. Ahora mismo está el monastro. Está en 19 grados. Bueno. Pues eso. La humedad. El viento. Está despejado. Está muy bien. Luego. Sobre la tarjeta. Que esto es un vídeo. Así que. Nos lo vamos a saltar. Esta es la tarjeta que nos dan para abrir la habitación y eso. Sobre el camarote. Otro vídeo. Vale. Me ha hablado un poquito del camarote. Que. Por cierto. Los vídeos continúan por donde los dejaste. Así que se ve que la última vez. Que lo puse. Pues vamos por ahí. En fin. Nada. Es importante. What to wear. Esto es muy gracioso. Otro vídeo. Que te dice básicamente. El código de vestimenta dentro del barco. Que si te pongas esto, etc. En fin. Chorraditas. Te ponen un armario. Te ponen un armario que no se parece a los que son de verdad. Pero bueno. En consejo de seguridad. Otro vídeo. Vale. Fuera. En caso de incendio. Para aplicar que hay que hacer en caso de incendio. Ayuda a prevenir fuego. O sea. No dejes enchufados. Y ese tipo de cosas. Mantente saludable. Que si te lo de las manos. Y todo ese tipo de chorradas. Bueno. Chorradas no. Pero. El celular. Esto es básicamente. Mira. Que si estas en el mar. No se que. No se cuanto. Mételo en esta web. Y comprueba si puedes. Tener servicio de cobertura. No se que. Yo que se. Yo no he pillado ninguna. Ningún 3G. Ni ninguna. Red de telefonía. En absoluto. En alta mar. Aunque decían que en el conisdan había una. No se que historia. Pero. No. Piscina. Pues. Otro vídeo sobre las piscinas. Yo que se. Que te lleve todo allá. No lo se. Bueno. Tanto a medio eh. Pero bueno. The Retreat. Esto es un sitio. Aquí. En plan. En relax. Más apartado y tal. Eh. Política de. De fumar. Que básicamente. No se puede fumar. En los cabanotes. Ni siquiera en la terraza. Pero. En algunas cubiertas. En las cubiertas exteriores. Sí. Y. En el casino también. Eh. Sobre el dinero. Son vídeos todos. El. Llegar al puerto. Embarque. Y ya está. Vale. Son todos. Básicamente esos vídeos. Casi todo. Vale. Y. A short. Que son las excursiones. Que ahora claro. Vienen las de. Este nuevo crucero. Que empieza hoy. Y puedes. En los distintos puertos. Pues te ponen un vídeo. Con cosas que ver en ese puerto. Y ese tipo de cosas. Y. Ya está. Pues eso es lo que hay en la tele. Yo creo que está chula. ¿Podría estar mejor? Pues sí. Por ejemplo. En las películas y demás. El tema de los subtítulos. Es directamente una basura. La mayoría están en versión original. Alguna está doblada en español. Eh. Alguna tiene subtítulos en inglés. En español. Creo que había una que le hemos visto el subtítulo. Pero luego los subtítulos no van a empanar. Porque. No salen a tiempo. O sea. A lo mejor te lo muestra a medio segundo. Y no te da tiempo de leerlo. Así que. Da igual los subtítulos que tenga. Eh. Pues ya está. Esa es la tele. Otra cosa que me llamó la atención. Y de la que no me di cuenta. En el momento de hacer ese primer vídeo. Es que. En este cajón de aquí. En. En la mesita de noche de este lado. Ah. Del lado. Izquierdo. Ahora no hay nada. Pero había una biblia. Que yo. Como no quiero saber nada de la biblia. Pues puse. Aquí. En. En este. En esta puerta de aquí. Ahí están los chalecos salvavidas y tal. Y yo lo puse aquí. Ahí. Fuera. Fuera. Y otra cosa que. Que también está muy bien. Es que. A los pies de la cama. Tenemos. Aquí. Un cajón en cada lado. Vale. Para poner. Bueno. Lo que te dé la gana. Vale. Un cajón bastante grande además. Esto no se lo que es. Esto he estado aquí el primer día. Y se ha quedado. Nos. Nosotros lo usamos para. Para guardar zapatos. Por ejemplo. Y ya está. Ese. Es el camarote. Ya poco más que tengo. Tengo que decir. El camarote 4010. Vale. Cubierta 4. Con. Con. Balcón. Como ya visteis en el vídeo. Ese inicial. Y ya está. Muy bien eh. La verdad es que muy. Muy contentos con el camarote. De estos 10. Y. Y. El balcón. Le hemos dado. Uso. Sobre todo para. Por las mañanas. Nos asomamos. Para ver. Como estaba el día. Para ver. El primer contacto. Con el puerto. En el que estuvieramos. Y tal. Muy recomendable. Si señor. Y nada. Dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si. Si vais a coger. Este barco. O uno parecido. Pues espero que os haya sido de utilidad. Y ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Pues dejad un like. Suscribid si no lo habéis hecho. Y. Y. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.